Casi este la calle, el lápiz de la nueva El rocivo para la real charcha dominicana Y la voz de la calle Casi este la calle Chia, ja, tierra de ellos Tigre capo tiene su sello En la calle son sicarios y te matan por lo de ellos Atrás de sus dineros te rompan Atrás del cuello barrio, si callejones Se vive te lo atropello Narcos traficantes, recaos por todas partes Los tigres están matando, atracando, están de remate Esta película mucho Tú la esperaste, los menores de 15 años Son puro remate Hablan de secuestro y a cualquiera de los mochos Están con 12, Tauro, la cintura, un 38 Te amarren en un callejón Con los brazos mochos, juegan con una tripleta 16 con 08, bloque esquina La ropa de mi tienda, disparando los kilos Y el que era se cocina Por fuerte gramo, cualquiera te asesina En tu tierra de ellos, fíjate donde camina Chia, casi este la calle Que los frailes que somos Chia, chia Exclusivo para la real charcha dominicana Y la voz de la calle Chia 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 Chia